Apuesto que mañana empiezas a extrañarme Apuesto que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto que me odias Y que te perdone ahora por tus tonteras Siempre te pones así cuando no se las Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo también, yo te pongo ahora bien Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Óyame, mírame te voy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de querer Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico, a los llanos como tú ¡Ay, ay, ay! ¡Quí, ya! Siempre te pones así cuando no se las Siempre te pones así cuando no se las Tengo tarde, pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo también, yo te pongo ahora bien Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Óyame, grávate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni esa forma de querer Y nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico, a los llanos como tú Bueno, aquí queda un temita Espero el saludo